Gracias, buenas noches nuevamente, mi nombre es Carlos Araujo, soy salvadoreño, vivo en San Salvador, tengo 51 años de edad, casado desde hace 29 años, con dos hermosas hijas, un nieto de tres años, como primera profesión estudié ingeniería en sistema, esa la he desarrollado durante más de 30 años, llevo 12 años desarrollando el mercadeo en red, como una profesión que me apasiona, igual llevo unos 7, 8 años desarrollando la naturopatía, estudié como una segunda profesión de manera formal, la naturopatía, y ahora vengo a hablar en realidad del naturópata. Naturópata es aquel profesional de la salud que trabaja con la medicina biológica complementaria, es decir, a diferencia del médico tradicional, del médico alópata, que este trabaja con la medicina farmacéutica, nosotros como naturópata trabajamos con la medicina tradicional, que es la cuna de toda la medicina, es decir, esa medicina que Dios nos dio en las plantas, en la naturaleza, que nos sirven para recuperar nuestro cuerpo, nuestra salud, y equilibrar prácticamente nuestra salud. Bajo ese contexto, en las últimas intervenciones que he tenido en este espacio, hemos hablado de la digestión, hemos hablado de la nutrición, hemos hablado del metabolismo, y ahí en mi canal de YouTube puede encontrar esas grabaciones. Durante esas intervenciones. Durante esas intervenciones hemos hablado mucho de cómo recuperar nuestra salud y cómo Atomi puede ayudarnos a recuperar la salud y tener un estilo de vida saludable, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tal vez ahora lo que vamos a hacer es completar todos esos conceptos, algunos vacíos que han quedado en esas intervenciones, y vamos a como cerrar ese sitio. Y ahora vamos a ver cómo tener un estilo de vida saludable. Antes de la intervención de José, yo le hacía una pregunta, o le dejaba una inquietud, que se preguntaran, si usted sufre alguna enfermedad, ¿Se ha preguntado por qué se enfermó? ¿Sí? Se ha preguntado por qué se enfermó. Hoy vamos a hablar de eso, por qué nos enfermamos. ¿Y cuál es la causa de esa enfermedad que usted está padeciendo? Cuando yo me metí a este mundo de la naturopatía, lo hice por salud. Mi esposa, mis hijas, mi familia, mi padre, mi hermana, mi madre, mis sobrinos, yo, estábamos enfermos. Y estábamos cansados de la respuesta del médico. Usted tiene que tomar este medicamento de por vida. El médico dijo que yo iba a ser dependiente de la insulina toda la vida. El médico le dijo a mi esposa que yo iba a ser dependiente del enalapril, la losartán, para mantener un problema de hipertensión que tenía. El médico dijo que mi papá iba a morir dentro de tres meses por cáncer. Y yo, como informático, como profesional científico y tecnológico, nos gusta encontrar una respuesta. Y yo le dije, mire, doctor, ¿y cómo es posible que en mero siglo XXI usted me diga que la diabetes no tiene cura? Usted me diga que el cáncer no tiene cura. Usted me diga que la hipertensión no tenga cura. Y él me dijo, no, el protocolo dice esto, esto, esto y esto. Y me enseñó un libro que usan los médicos que se llama PLM. En ese libro están todos los tratamientos y todos los años lo renuevan, agregando todos los fármacos que se van creando. Entonces, doctor, quiere decir que yo, con ese manual que usted tiene, que se llama PLM, puedo estar sentado detrás de su escritorio y atender a sus pacientes y le voy a dar la misma respuesta suya. El protocolo dice que esto debe tomar. Cansado de eso, yo me metí a estudiar naturopatía, que es la fuente de la medicina. El padre de la medicina dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, no cabía en mi mente que las enfermedades no tienen cura. Entonces, aprendí de que para poder curarnos, para que el cuerpo pueda sanar, este tiene que estar desintoxicado, alcalino y bien nutrido. Pero también descubrí todas las causas de las enfermedades que cuando hice un análisis de nuestra vida familiar, estábamos sufriendo todas esas causas. Y mientras esas causas no desaparecieran, obviamente la industria farmacéutica iba a hacer dinero de mi bolsa porque todos los meses iba a comprar un tratamiento de por vida. Después de eso, llevamos siete años y en mi casa, en mi familia, no se toma un medicamento, no nos tragamos una pastilla. Porque la medicina no sana. Lo que sana es erradicar las causas de la enfermedad. Entonces, ahora vamos a hablar cuál es la causa de todas las enfermedades. Cuál es la causa de ese problema de salud suyo, de ese cáncer, de esa diabetes, de esa hipertensión, de ese sobrepeso. Y cómo mantener un estilo de vida saludable con nuestros suplementos nutricionales átomos. Por eso yo hablo de un estilo de vida saludable, átomo. Veamos. Primero. Quiero que entendamos que somos un ser tripartito. Es decir, somos cuerpo, alma y espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Es decir, para que haya un equilibrio en nuestra vida, para que haya un equilibrio en nuestra salud, para que estemos sanos, tiene que haber un equilibrio en esos tres elementos. Es decir, somos cuerpo, ahí hay una morfología, hay una anatomía, hay una fisiología. Hay 10, 12, 13 sistemas, como usted quiera mencionarlo, dependiendo el libro de anatomía que usted maneje. Nada menos, en el último mes yo he estado asesorando dos tesis de naturopatía. Y en una de ellas hemos creado una guía terapéutica de medicina biológica complementaria donde vemos ahí todos los sistemas, sistema inmunológico, digestivo, respiratorio, reproductor, limpático, etcétera, etcétera. Y estudiamos su morfología, su anatomía, su fisiología. Porque entendiendo cada microcélula de nuestro cuerpo, cómo funciona, por qué se enferma, ahí vamos a entender la causa de las enfermedades. Como alma, somos pensamientos, ahí está nuestra mente. Depende cómo piense usted, depende cómo sean sus emociones. Estas juegan un papel bien importante en la salud de su cuerpo. Los sentimientos, las emociones, usted está triste, está alegre, tiene miedo, ama, odia, de eso va a depender su salud. Y está la voluntad, la intención, la motivación, el libre albedrío. Dios, usted le dio libre albedrío. Usted es libre de hacer lo que quiera, pero aténgase a las consecuencias. Usted es libre de pecar o no pecar, pero acuérdese que el pecado es la causa de la muerte. El espíritu, tenemos conciencia, ahí está así, lo que estoy haciendo, tengo conciencia si está bien o está mal, si estoy ofendiendo a Cristo a través de mi hermano. Y ahí están los diez mandamientos que se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, no lo vas a matar, no le vas a mentir, no le vas a ser infiel a tu esposa. La intuición, el discernimiento, la comunión con Dios. Somos un ser tripartito, cuerpo, mente y espíritu. Ahora, si quieres estar sano, tiene que haber armonía, en esto. Es decir, con el espíritu, tiene que haber una armonía de tu relación con Dios. Si tú estás alejado con Dios, no le pidas que estés, que te mantenga sano. Si tú estás en pecado, ¿cómo le pides un milagro de que te cubres enfermedad? Es más, en la misma Biblia, en la misma Biblia, está el manual para sanarse. Nosotros como naturópatas estudiamos eso. Primero, arrepiéntete de tu pecado. Segundo, ve y ofrece una ofrenda. Tercero, confía en el médico, en esa persona que Dios dejó en la tierra y sigue su tratamiento. Pero primero dice, en ese manual, lo primero que tienes que hacer es arrepiéntete de tu pecado, ofrece una ofrenda, luego ve donde el médico, sigue tus instrucciones, repara el daño que has hecho y espera el resultado del tratamiento. Mientras no, eso es que es la vida. ¿Sí? Luego, tenemos el alma, la relación con las personas. ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá? ¿Cómo están las relaciones con ellos? ¿Qué tanto rencor le guardas a tu hermano? ¿Ya perdonaste la infidelidad de tu esposo, de tu esposa? ¿Sí? ¿Ya perdonaste a tus hijos? ¿Sí? ¿Qué tanto amor estás dando? ¿Cómo está tu relación con las personas? ¿Sí? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus sentimientos? Y luego, el cuerpo, la relación con el medio ambiente, la relación con tu alimentación, ¿Cómo te llevas con tu alimentación? ¿Qué estás comiendo? Es decir, si estos tres elementos están en sintonía, tu cuerpo va a estar sano. ¿Por qué nos enfermamos? Ya dijimos, somos un ser tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Con el espíritu, la relación con el pecado, ¿no? Me gusta simbolizarlo de esa manera, la manzana y la serpiente. ¿Sí? Revisa tu comunión, tu comunión con Dios. ¿Cómo está esa comunicación con Dios? Antes de empezar a pedir sanación, ¿no? ¿Cómo está la relación con los demás? ¿Cómo está la relación con tu pareja? ¿Cómo están esos sentimientos? Esa tristeza, ese rencor, ese odio, ese miedo. ¿Sí? ¿Cómo está tu relación con la alimentación? Miren, hace, quiero ver, ocho, nueve años, yo tenía un problema de diabetes, hipertensión arterial, taquicardia, incluso no me da pena decirlo. Tenía 43 años y era impotente. A causa de las enfermedades, tenía un amante, mi esposa pasaba triste, llorando, mis hijas no me querían, querían que me fuera de la casa, mi esposa, mi esposa era hipertensa, mis hijas obesas, es decir, era un desastre en la casa y comíamos chatarra. Nos consumíamos una libra de azúcar al día, nos consumíamos cinco dólares de pan francés, de pan dulce, comíamos chatarra, nos consumíamos dos litros de leche al día en la casa y nosotros condenados porque el médico hacía plata con nosotros, todos enfermos y teníamos que estar llegando a un control mes a mes y comprando el medicamento en la farmacia todos los meses. La mayor parte de nuestro presupuesto sirve en medicina y sirve en medicina y en comida chatarra. Cuando empezamos a analizar la situación y nos dimos cuenta de que gran parte de la enfermedad era por lo que comíamos y por las emociones, por el estrés que yo personalmente había metido en mi casa, por el pecado y por todo eso, empezamos y hablamos francamente con mi esposa y mi hija. Y yo le dije a mi esposa, mira, yo sé que te he fallado y quiero repararlo. Ya llevamos 21 o 22 años de casado nos amamos, sí, nos amamos. Podemos perdonarnos, sí, pero necesitamos ayuda. Incluso empezamos a buscar en la iglesia ayuda de pareja y es así que nosotros somos parte de un miembro de un movimiento de la iglesia que es de pareja y ahora nosotros después de 8 años que llevamos para ayuda ahora estamos ayudando a otras parejas. ¿Qué es lo que logramos? Logramos que el equilibrio de las emociones, nuestra comunión con Dios, involucrarnos en la iglesia, nuestra relación como familia empezó a desaparecer esa tensión, ese estrés, esos sentimientos, ese odio, ese rencor que tenían mis hijas y mi esposa conmigo fue desapareciendo no de la noche a la mañana sino que ha sido un proceso. pero 7 o 8 años después gracias a Dios estamos sanos no dependemos de un medicamento tenemos 7 años de no tomar un medicamento la presión arterial de mi esposa está sana está bien mis niveles de glucosa y depresión arterial y taquicardia están bien mis hijas están bien gracias a qué a que buscamos el equilibrio pero buscamos ayuda buscamos el equilibrio en nuestra relación con Dios en nuestras emociones hoy pues mis hijas tienen 27 28 años de edad y no se quieren ir de la casa antes querían que yo me fuera porque volvió la armonía estamos sanos estamos sanos así es de que todas las emociones afectan ¿por qué nos enfermamos? a veces adoptamos problemas ajenos es decir decimos en mi país salud sudamos la calentura de otros sudamos la fiebre de otros adoptamos problemas por renunciar a nuestros sueños antes les decía y les recordaba yo esa obra maestra de Miguel de Cervantes el Quijote ¿verdad? quien no lo ha leído léala el Quijote un hombre soñador soñaba que peleaba con dragones con monstruos andaba aventurando ¿no? con su amigo Sancho pero cuando su familia y sus amigos dijeron que ya estaba viejo y ya no podía andar aventurando lo encerraron él le enfermó y murió ¿por qué? lo hicieron renunciar a sus sueños le quitaron sus sueños por vivir en el pasado seguimos viviendo por el pasado mi esposa en este proceso de transformación pasaron varios años que no me perdonaba porque ella vivía en el pasado vivía ella todavía hacía realidad mis tiempos de infidelidad que yo andaba 20 años atrás pero una vez fue olvidándose de eso y se dio cuenta que el pasado ni Dios lo puede reparar el pasado ni Dios lo puede arreglar sino que tenemos que empezar de nuevo perdonar y empezar de nuevo ahí es donde empezamos a recuperar nuestra nuestra salud por tener apegos por guardar rencores bien en en mi consulta como naturópata atendemos problemas de todo tipo hace unos tres años yo atendí a una muchacha de unos treinta años treinta y dos años específicamente que vino a que le ayudara por un problema de sobrepeso había pasado por todas las nutricionistas había pasado había tomado todos los batidos habidos y por haber de todas las empresas light que hay en el mercado y nunca bajaba de peso había pasado por todos los médicos por todas las nutricionistas y nunca bajaba de peso el primer día que vino como nosotros buscamos la causa de la enfermedad el primer día que vino pasamos dos horas en mi consultorio platicando 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 todo mundo viene a donde a buscar un tratamiento para perder peso yo digo que no hay tratamiento para perder peso lo que tenemos que hacer es buscar la causa porque se mantiene obesa entonces la muchacha esta una mujer casada con dos hijos tenía bueno treinta y dos años ella con un hijo de quince de dieciséis años es decir jovencita jovencita en su adolescencia se había casado y en esa plática de dos horas no soltó todo lo que yo necesitaba saber le pedí que regresara en ocho días regresó a los ocho días ya con más confianza platicamos otras dos horas encontramos que ella siendo niña como a los siete años había sido violada con su papá por su papá sí había sido violada por su papá y se puso a llorar a llorar a llorar su subconsciente bueno había sido violada por su papá y luego a los catorce quince años dejó la casa y se casó con el primero que se encontró para huir de los abusos de su papá y llegó y se casó con otro patán que la obligaba y literalmente la violaba no le no hacían el amor sino que la violaban entonces que resulta su subconsciente no le permitía bajar de peso porque ella no quería ser atractiva a los hombres este le pedí que fuera a buscar a su papá y lo perdonara volvió ocho días después y me dijo que a su papá cuando se dio el escándalo de la violación y ella dejó la casa él se fue abandonó porque para evitar que lo metieran preso y resulta de que había muerto en esos dos catorce quince años que tenía no verlo había muerto entonces yo le pedí mira entonces necesito que empiezas a escribirle cartas te desahogues lo insulten lo putees le digan lo que quieras te desahogues en esas cartas y luego escribe cartas perdonándolo pidiéndole perdón y tómate una dos semanas haciendo eso escribe cartas todos los días y luego las quemas las escribes y las quemas luego volvió ya un poco más relajada más tranquila así la estuve tratando durante tres meses pero después que yo la vi a cada ocho días pasé un mes viéndola cada ocho días solo le di productos para desintoxicar y alcalinizar nada para bajar de peso después se fue digamos y le pedí que regresara dos meses después a los dos meses después entró una mujer tan hermosa que no la conocía había perdido muchas libras de peso venía bien vestida maquillada con el cabello arreglado ¿por qué? porque la causa de su sobrepeso era primero que su subconsciente no le permitía verse bonita segundo tenía mucho rencor odio a su papá cuando se liberó de eso se levantó su autoestima y empezó a ella a quererse ver civil no le di ninguna pastilla ningún tratamiento para perder peso simplemente trabajamos el rencor que ella tenía ¿no? ¿por qué enfermamos? por reprimir nuestras emociones por no soltar lo que no nos permite vivir la vida es decir todos esos apegos todas esas cosas que no nos permite salir adelante nos están estamos aferrados ahí por eso es que nos enfermamos en esta muchacha el problema era el sobrepeso en otros ese es el cáncer es la diabetes es la hipertensión es el derrame cerebral es el la insuficiencia renal ¿no? por vivir sin pasión es decir por eso es que nos enfermamos y ahí viene un chorro de etcétera 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 pero le pueden decir mira Carlos y esto ¿por qué nos afecta? ¿qué hacen las emociones en nuestro organismo? bueno psicológicamente alteran nuestra atención nos distraemos hacen subir de rango ciertas conductas como respuesta activan redes relevantes en las memorias activan nuestros neurotransmisores conductualmente sirvan para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno impulsándonos hacia personas y objetos es decir venimos y si alguien bueno ojo por ojo diente por diente la ley del talión que abolió Jesucristo ¿no? luego fisiológicamente y aquí es donde empiezan a dañar nuestros órganos organizan respuestas rápidamente como las expresiones faciales músculos la voz el sistema endócrino desequilibrando los neurotransmisores como la serotonina la dopamina y nuestro sistema hormonal ahí viene la insulina ahí viene este todas las glándulas empiezan a segregar hormonas como la insulina como la testosterona en el hombre los estrógenos en la mujer vienen las glándulas suprarrenales empiezan a producir cortisol y se nos hace un gran desorden en nuestro cuerpo y eso empieza a hacer cambios fisiológicos y empieza a dañar nuestro organismo entonces ¿qué hacen las emociones? como le repito por ejemplo el estrés afecta nuestro corazón el cerebro ahí ya podemos tener problemas cardiovasculares como la hipertensión arterial la taquicardia derrames cerebrales el miedo ataque el riñón y ahí vienen los problemas renales infecciones en las vías urinarias insumisiencia renal luego viene el sistema viene a afectarnos el hígado el enojo la ira a ustedes no les han dicho que si usted es una mujer amargada debe explotar la bilis eso lo dice la voz populi pero es real el enojo la ira afecta el hígado la vesícula biliar las preocupaciones afectan el estómago el páncreas ahí viene la gastritis ahí viene la diabetes la tristeza afecta los pulmones el asma mire una hermana en la iglesia tenía un problema de asma bien serio y resulta de que ella solo pasaba triste llorando y nos dimos cuenta que el esposo tenía un amante ella solo pasaba llorando se trabajó la causa que el esposo dejara el amante se trabajó la causa que es lo perdonar hoy la señora ya no sufre y había pasado 20 años con el neumólogo pero como el neumólogo nunca buscó la causa el médico nunca busca la causa sino que lo que busca es recetarle un medicamento usted va a estar condenado a ese medicamento de por vida pero nunca se va a sanar entonces necesitamos tratar todos nuestras emociones ¿qué es lo que pasa? como dijimos el sistema endócrino empieza a activar todas las glándulas y estas empiezan a producir hormonas ya todas las emociones activan el sistema endócrino y estas y todas estas hormonas alteradas afectan nuestro sistema nervioso y todo esto afecta nuestro sistema inmunológico la depresión el miedo la tristeza baja su sistema inmunológico usted es presa fácil de cualquier enfermedad entonces todo ese estado emocional la va a destruir y ahí viene la diabetes el alma el asma los problemas renales los problemas de obesidad la hipertensión problemas cardiovasculares artritis cáncer y todo lo que usted pueda estar padeciendo entonces debemos de tratar la causa para poder sanarnos como le digo nosotros en mi familia siete años después de una ayuda en conjunto en donde obviamente yo tuve que renunciar al pecado mi esposa por ese amor que me tiene a mí y a mi familia se sometió a un proceso de perdón porque no se logra de un día para otro o ya podemos hablar tranquilamente junto de ese problema de infedibilidad que yo durante 22 años lo tuve pero yo tuve primero que dejar el pecado después es decir reparar los daños emocionales luego ya siete o ocho años después estamos ya en armonía y estamos sanos con la ayuda de suplementos nutricionales y vamos a ver cómo entran los suplementos nutricionales ahora reflexionemos un poco y veamos por qué estás enfermo cuánta amargura necesitas sentir para que se convierta en diabetes cuánta soledad cuánto rencor cuánta insatisfacción necesitas experimentar para manifestar para que esto se desarrolle en un cáncer cuánta ira necesitas para que se convierta en una gastritis cuántas emociones no digeridas necesitas para que se conviertan en problemas estomacales problemas intestinales cuántas palabras no dichas y guardadas te has callado para que se transformen en un problema de garganta o de tiroides y esa tiroides es un nudo que tú tienes en la garganta algo que no quieres sacar que en tu casa que tu marido no te permite expresar las emociones que no te permite tener voz en la casa que está sometida a órdenes perdón si me meto con los maridos machistas pero esto me emociona tanto de que indigna ver cómo estamos sometiendo a nuestras mujeres y por eso estamos enfermos todos cuántas insatisfacciones necesitas experimentar para que se originen las infecciones estás satisfecho emocionalmente estás satisfecho sexualmente estás satisfecho con lo que has logrado en tu vida entonces despierta nunca es tarde para empezar de nuevo cuál es la dosis de abandono que necesitas tener para experimentar obesidad cuánto tiempo más quieres esperar para resolver eso que es importante en tu vida tienes un problema de cáncer de mama te pregunto cuál es la izquierda o la derecha si es la izquierda tienes un problema con tu hijo o rebelde si es tu mama derecha tienes un problema con tu hija hembra o un problema con tu mamá que tienes que resolver tienes un problema de fibromas uterinos o cáncer uterino revisa cómo está la relación con tu marido y arreglen ese problema porque mientras no arreglen el problema con tu marido ese problema nunca se va a resolver y así podemos pasar hablando aquí de todas las emociones para que logres identificar eso es con las emociones hoy vamos con la nutrición aquí no me voy a detener mucho porque hace un par de semanas hablamos de la nutrición en mi canal de youtube está cuál es un esquema de nutrición que debemos de seguir obviamente tenemos que dejar la comida chatarra y tenemos que tener una alimentación balanceada qué es lo que sucede con todas estas emociones la alimentación y esa relación que no tienes de armonía con dios estás en el pecado qué es lo que pasa fisiológicamente en nuestro cuerpo hay una está el espacio intersticial y para darme a entender un poco esto lo comparo con una pecera en esa pecera andan los pececitos nadando y esa pecera es el espacio intersticial es ese líquido donde se mueve la célula imagínese que esos peces en la célula y el espacio intersticial es esa pecera cuando comemos comida chatarra cuando estamos en pecado y nuestra conciencia no está tranquila cuando no estamos en armonía con nuestros hermanos con nuestra familia con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo con nuestro jefe ahí se ahí viene el sistema hormonal y empieza a producir hormonas que desequilibran nuestra salud entonces viene la célula empieza a producir desechos y todas estas hormonas y los deseños y esos desechos de las células esto se mezcla con ese espacio intersticial y es lo que tuviéramos un espacio intersticial sucio imagínese que esa que esa pecera se ensució ese pececito no va a sobrevivir eso pasa con nuestras células esas células están viviendo en un ambiente tóxico y por lo tanto necesitan buscar la forma de subsistir buscar la forma de sobrevivir y empieza la célula a cubrirse de líquidos ahí vienen las inflamaciones empieza la célula a cubrirse de de grasa para subsistir ahí viene la obesidad o la célula empieza a mutar y esa mutación se convierte en tumor y es lo que viene cáncer ahora qué es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que ayudarle a esa célula es a drenar toda esa porquería del espacio intersticial para limpiarla empiece a drenar a botar todo lo sucio a través del sistema linfático que el sistema linfático no es más que un es un sistema de tuberías de aguas negras encargada de drenar el espacio intersticial de la célula para que ésta sea expulsada a través de los filtros que tenemos en nuestro cuerpo de desecho entonces qué es lo que tenemos que hacer alimentarnos sanos tratar de que nuestras emociones sean buenas emociones para que no le suceda esto a nuestras células entonces viene el sistema linfático que es una red de órganos ganglios y conductos y vasos linfáticos que producen y transforman linfas desde el tejido hasta el torrente sanguíneo para limpiar el sistema intersticial en que habita la célula este sistema linfático es una parte principal del sistema inmunológico del cuerpo y constituye la segunda red de transporte de líquidos corporales a través de los cuales se desechan las expresiones de las células y estos van a parar a nuestros filtros y esos filtros son los riñones los pulmones el hígado el colon y la piel ¿por qué nos enfermamos cuando nuestros filtros están tapados? ¿cuándo nos enfermamos? cuando todos esos desechos del espacio intersticial que son excretados a través del sistema linfático no pueden salir por estos filtros entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? simplemente desintoxicar todo eso ¿qué es lo que pasa cuando no se limpia? cuando no se limpia todos esos filtros imagínese su carro tiene un filtro ¿no? si usted no limpia ese filtro ¿qué va a pasar? se va a atorar y se va a fundir ¿sí? ¿qué pasa si usted no limpia o no cambia el filtro de la cafetera? está tomando porquería de café tiene que limpiar o cambiar ese filtro ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando no limpiamos los filtros? lo que pasa es que el cuerpo se intoxica el cuerpo se llena de grasa se llena de toxicidad esta semana el hijo de una hermana de la iglesia sufrió un problema un colapso lo llevaron al hospital y resulta que tenía una hiperacidez en el cuerpo causado por la diácesis y por las porquerías que comen cuando le sacaron sangre para hacerle los exámenes esa sangre no era roja esa sangre era amarilla verdosa imagínese lo que estaba transportando su sangre ¿sí? ¿qué fue lo que hicieron? el drenarle limpiarle todo el sistema linfático le inyectaron en la vena bicarbonato de sodio para equilibrar su pH porque nosotros tenemos un pH en nuestro cuerpo este se mide es el potencial de hidrógeno este se mide de 1 a 14 7 es el promedio es neutro el agua debe tener un pH de 7 si es bajo de 7 el pH de nuestro cuerpo hay una hiperacidez y la célula no puede sobrevivir ese pH tiene que ser de 7 el pH de nuestro cuerpo es de 7 a 35 a 7 a 45 tenemos que tener una alimentación alcalina que supere el pH de 8 para equilibrar la hiperacidez de nuestro cuerpo producida por las emociones y por lo que comemos para que haya un equilibrio este muchacho andaba un pH abajo de 7 y estaba a punto a colapsar gracias a Dios tuvo una tensión a tiempo oportuna estuvo un par de días en cuidados intensivos porque si esperan una hora más él viera muerto yo conozco personas que han fallecido por una intoxicación por una hiperacidez producida por la diabetes o por los excesos comida chatarra que nosotros tenemos entonces necesitamos tener un cuerpo alcalino desintoxicado y alcalino porque el cuerpo se se enferma o se acidifica por un mal funcionamiento del sistema excretor por un mal funcionamiento del sistema respiratorio por una alimentación desequilibrada malas dietas exceso de carbohidratos exceso de proteínas de origen animal por el estrés por las emociones el temor la ira las preocupaciones el rencor el miedo el resentimiento por el uso de medicamentos por las bebidas alcohólicas por la contaminación de aguas aire y alimentos por el consumo de estimulantes como café alcohol tabaco por el deporte excesivo ustedes no han visto en las noticias que deportistas o futbolistas colapsan en la cancha por un deporte excesivo los excesos son malos por la deshidratación por el hongo cándida albica por una flor intestinal deteriorada por todo esto es que no se acidifica es decir por eso es que nos enfermamos las defensas del cuerpo este si el cuerpo está ácido si la célula en ese espacio intersticial siente que está tóxico esa piscina esa pecera donde está el pez está sucio entonces la célula para poder sobrevivir se va a cubrir de líquidos ahí vienen las inflamaciones se va a cubrir de grasa ahí viene la obesidad va a salirle picación o sarpullido o psoriasis en la piel porque todo lo sucio el cuerpo lo quiere sacar si el pulmón si el riñón si el hígado este no están funcionando bien si el colon no está funcionando bien todo eso va a salir por el filtro más grande que existe en el cuerpo y es la piel y ahí viene la psoriasis la picazón ahí viene el acné ahí viene todo eso es porque está sucio entonces el médico le va a dar una cremita para que se la ponga en la piel pero lo que necesito es desintoxicarse sacar todo lo sucio y cuando ya no puede el cuerpo la célula empieza a mutar para sobrevivir ahí viene el tumor ahí viene el cáncer la diarrea la gripe lo resfriado es una forma que el cuerpo está sacando lo sucio pero si tenemos un resfriado o una gripe salimos corriendo a buscar un antigrifal tapamos ese filtro y ya dejamos que el cuerpo saque lo sucio o nos vamos tenemos diarrea tomamos un antidiarray tapamos el filtro y ya nos sale todo lo sucio entonces la célula va a tratar de buscar otros mecanismos de defensa todo eso son defensas del cuerpo así que no las estudiamos cómo mantener un estilo de vida saludable desintoxicar los filtros limpiar los filtros alcalinizar nuestro cuerpo para que nuestro ph se mantenga en equilibrio manejar emociones positivas desde el odio desde el rencor desde el resentimiento y esto conviértelo en amor en amor 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 y amor tener un sueño reparador necesita dormir siete horas diarias de manera ininterrumpida y con un sueño profundo reparador manejo del estrés ya no se encabrone ya no se enoje busque la forma de manejar la forma diferente de manejar los problemas diferentes porque al enojarse quien se enferme es usted y no va a resolver nada ejercicio al menos 30 a 45 minutos diarios una hidratación adecuada alimentación valenciada y el consumo de suplementos nutricionales para reparar los daños ya causados como desintoxicamos el cuerpo tenemos el miltiste el pure tea estos son poderosos desintoxicantes para sacar para drenar ese sistema limpático para sacar toda esa suciedad que está en ese espacio intersticial el pure tea va a trabajar a nivel de ese espacio intersticial de la célula para sacar todo eso lo va a llevar al sistema limpático y lo va a drenar el miltiste va a ayudar a desintoxicar hígado y este va a ayudar incluso a mejorar todos sus sistemas de cuerpo a quemar colesterol triglicéridos que eso es un contaminante que está en su sangre va a ayudarle a purificar su sangre a purificar su sistema limpático y va a sacar toda suciedad a través de todos los filtros es decir si nuestros órganos encargados de la eliminación están limpios y no están tapados es cuando el sistema inmunológico se fortalece porque vamos sacando todos los sucios con el miltiste y el pure tea desintoxicamos hígado colon riñones pulmones y piel alcalinizar equilibrar el ph este en un estudio que yo estuve viendo el doctor teodore barody escribió en su libro de dieta alcalina o muere es decir estás alcalino o estás muerto como el hijo de mi hermana de la iglesia que tiene 25 años de edad y estuvo a punto de morir gracias a dios lo atendieron a tiempo alcalino o muerto él dijo en realidad no importa los nombres de muchas enfermedades lo que importa es que todos ellos provienen de la misma raíz causada por muchos residuos ácidos en el cuerpo cualquier enfermedad que usted tenga es causada por muchos residuos ácidos que tiene en el cuerpo y estos residuos se generan por la alimentación por las emociones y por su relación que tenga con dios las emociones como está llevándose usted con su familia con sus amigos con sus parientes con su jefe otro el doctor Robert Jung dijo el exceso de acidificación del cuerpo es la causa de todas las enfermedades degenerativas si ocurre una perturbación del equilibrio y un cuerpo comienza a producir y almacenar más acidez y residuos tóxicos de lo que es capaz de eliminar a continuación las enfermedades se manifiestan otro médico que dijo que las enfermedades vienen de un exceso de acidificación causado en el cuerpo por la intoxicación el doctor George Kline uno de los cirujanos más reconocidos y respetados en el mundo declaró todas las llamadas muertes naturales no son más que el punto final de un proceso de saturación debido a la acidez del cuerpo miren para mí una persona de 25 años muera por un problema de hiperacidez esa no es muerte natural que una persona de 40 años muera por un problema de un derrame cerebral esa no es muerte natural que una persona de 50 años muera por insuficiencia renal esa no es muerte natural que una persona de 35 años 40 45 años muera de un infarto esa no es muerte natural todo eso es suicidio porque con la alimentación con los medicamentos con el odio con el rencor con el resentimiento con la ira con el miedo usted se está suicidando para mí una muerte natural es como que la tuvo la mujer más longeva de mi pueblito de una zona rural que murió el mes pasado a los 102 años 102 años murió de muerte natural ¿cómo murió? ella se acostó a las 7 de la noche a las 8 de la noche ella estaba sana 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 se acostó a las 7 de la noche como a las 8 de la noche 8 y media empezó a agonizar a las 9 de la noche quedó muerta esa es muerte natural a los 102 años el hermano de ella tiene 107 años y está sano nosotros estamos diseñados para vivir 120 años y hay personas en el mundo que lo están logrando pero nuestros amigos nuestros familiares están muriendo a los 25 años por una hiperacidez están muriendo a los 30 años murió aquí en mi colonia una muchacha de 30 años por un problema de diabetes colapsó simplemente colapsó y murió ese no es muerte natural y por eso lo que dijo este doctor todas las llamadas muertes naturales no son más que el punto final de un proceso de saturación debido a la acidez en el cuerpo ¿cómo nos alcalinizamos con los productos de átomo? tenemos la espirulina la espirulina es rica en clorofila y la clorofila es un es la savia de las plantas con un pH alto que nos va a ayudar a mantener la alcalinidad en nuestro cuerpo las emociones positivas por favor perdone yo sé que no es algo que se da por decreto pero es un don que Dios le va a dar si usted pone sus problemas en las manos de Dios hay que ser positivos no negativos hay que vivir en paz la paz es caminar hacia la reconciliación el amor amar a Dios sobre todas las cosas y en tu prójimo como en ti mismo ahí se resumen los 10 mandamientos de Moisés y eso es lo único que tiene que hacer para tener emociones positivas debe tener un sueño reparador un sueño adecuado ayuda a mejorar la calidad general de su vida acuérdese que dormidos es cuando la célula se repara si usted no duerme y su sueño no es profundo nunca se va a regenerar y la enfermedad va a seguir su camino algunos procesos corporales que su cerebro puede iniciar de manera más efectiva cuando duerme son los siguientes eliminación de las toxinas del cuerpo reducción en el desarrollo de enfermedades crónicas como el corazón diabetes depresión reparación de células en el cerebro y el cuerpo mejorar en la memoria el funcionamiento del cuerpo la producción de energía todo eso hace el sueño con una de mis hijas tengo problemas ella duerme 10 horas mi nieto duerme 12 horas tiene 3 años está en crecimiento nosotros deberemos de dormir ya adultos por lo menos 7 horas el manejo del estrés puede tomar medidas prácticas para reducir el estrés como haciendo ejercicio moderado y frecuente eso va a ayudar en su proceso mental estado de ánimo va a ayudar a producir este neurotransmisores como las la serotonina para sentirse bien entre otras está relajarse dormir bien por la noche buscar el apoyo emocional con familiares con amigos también puede reducir los efectos a largo plazo del estrés crónico si lleva una dieta saludable con poca gracia evitar fumar y tener y ver en exceso en Atomy tenemos las vitaminas del complejo B para el sistema nervioso tenemos el ginseng para mejorar su estado de ánimo tenemos los probióticos para estabilizar la microbiota de su colon recuerde que el colon es el segundo cerebro un colon limpio le garantiza estar libre de estrés tenemos los aceites omega los aceites omega 3 nos van a ayudar a que las neuronas circule libremente con mayor facilidad va a ayudar a que hay una mejor conexión neuronal y eso va a ayudar a producir neurotransmisores el Zofora Queen para las mujeres para regular su sistema hormonal acuérdese que el estrés en las mujeres se debe a un desequilibrio hormonal también así es que el Zofora Queen le va a ayudar y a los hombres pues el South Palmetto para ayudarnos con nuestro sistema hormonal también la testosterona y eso nos va a ayudar en nuestros problemas de menopausia le llamo yo después de los 35 años los hombres también sufrimos lo que las mujeres en la menopausia nosotros se llama andropausia porque ya nuestros andrógenos nos están produciendo de forma equilibrada tenemos el South Palmetto y el Ginseng para ayudar en eso el ejercicio no es solo importante para tener una mayor habilidad física sino que además es indispensable para controlar y prevenir enfermedades entre los principales beneficios ayuda a perder peso mejora el funcionamiento del corazón y tener una frecuencia cardíaca óptima estimula el metabolismo mejora la salud muscular o sea la salud ósea y la salud articular menor riesgo para desarrollar problemas de tipo cáncer cáncer de mama cáncer de colon cáncer de riñón cáncer de pulmón beneficios psicológicos mayor estado mejor el mejor estado de ánimo menos estrés y va a tener un sueño de mejor calidad elimina el estrés y mejor el sueño camine unos 30 40 minutos 10 años nada más no le estamos pidiendo mucho esto le va a ayudar a mantenerse sano una hidratación adecuada de preferencia agua alcalina lástima que en las tiendas de occidente átomi no tiene agua alcalina en corea si tiene agua alcalina una agua alcalina es aquella que tiene un ph mayor que 7 este eso le va a ayudar ¿si? debemos de consumir agua eh al menos eh divida su peso eh en libras entre 16 y esos son los vasos de agua que debe de tomar y luego una alimentación balanceada ya hablamos de la nutrición en un par de hace un par de semanas por lo tanto vayan a nuestro canal de youtube para que puedan este eh formarse con esa charla que dimos de la nutrición ahí en átomi tenemos alimentación saludable como la sal del himalaya eh tenemos nuestro aceite de aguacate nuestro café árabe nuestro pure tea el 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 cereal orgánico la espirulina ahí tenemos la chía ahí tenemos muchos alimentos nutricionales buenos para su salud es decir si usted tiene una dieta equilibrada y deja la comida chatarra y lo sustituye con una alimentación sana como lo que vemos en nuestra charla de nutrición y lo suplementa con los alimentos de átomos va a tener una alimentación equilibrada y tenemos suplementos nutricionales para estimular su sistema inmunológico también ya hablamos en otra charla del sistema inmunológico vaya a mi canal de youtube para que pueda tenerlo y este tenemos la vitamina c las enzimas digestivas el emoji el alasco omega el extracto de granada para tener una alimentación una nutrición y un y un sistema inmunológico en óptimas condiciones esto es lo que yo les traía para nuestra charla de salud es decir un estilo de vida saludable porque nos informamos espero que ya haya descubierto usted la causa de la enfermedad y empiece a trabajar en esa causa gracias a todos por su tiempo interés y confianza y nos vemos a la próxima buenas noches